¿Qué vas a hacer si un día el sol no te calienta? ¿Qué voy a hacer si un día las balas me tientan? Si un día tu música aplausos no despiertan Si vuelves a la calle y ya nadie te respeta Enemigos por defender mis ideales Amistades que se volvieron materiales Un demonio a la izquierda que impulsa a mis malas Un ángel a la derecha al que le corte las alas Las ratas ya no quieren queso Comieron traición por un par de pesos Como Judas con un beso respeto Ellos no saben de eso Las razas a dos distinguen una oveja de un lobo En zona de guerra no viven los bobos Todos pelean y mueren por nada Porque la vida no la tienes comprada La música es lo mío así que a quedarme con ella Aunque me quede descalzo trataré de dejar huella Porque una estrella en un cielo entre más O puede brillar por siempre o puede ser fugaz Más cambiaría todo por David en este asiento Mi abuelo en un concierto Mi padre con su nieto Siento gente que me juzga pero desconoce ¿Qué chingados hacen hablando de mí? Ni me conocen Conocen a C.K.N. Más no a Luis el solitario También tengo una vida Una casa, un armario Con angustias únicas y problemas únicos Y gracias a mi rap también cuento con un público Que me escucha, que me dice lucha No vuelvas a la calle, la pistola y la capucha Que hay muchas más razones para creer Mientras lata el corazón nunca me verán caer Duermo con un arma cargada La conciencia bajo la almohada Despierta los tiros en la madrugada Porque la vida no la tienes comprada Nada se avisa y la vista te engaña Nada segura, despiertes mañana Cuando te mueras no te llevarás nada Porque la vida no la tienes comprada Comprendí que la amistad es traicionera Y que la traición viene de quien menos lo esperas Date cuenta que la muerte a nadie espera Y que todo se paga, al fin de cuentas Dios se entera Estoy en esto porque para esto nací Decidí el escenario, el público y los beats Salí de la nada y un día me puse a escribir Sin saber que era capaz de conseguir sobresalir Tengo pocos amigos, son más los que están virados Aquellos que les duele ver lo que he logrado Se ocupan nuevo fuerza, respeto y coraje El saber de calle para dar algún mensaje Nunca imaginé a mi gente coreando un tema Yo soy de esa gente que me hace valer la pena Recuerda, la vida no la tienes comprada Y hasta el más hinchado se lo carga la chingada Duermo con un arma cargada Y la conciencia bajo la almohada Despiertan los tiros en la madrugada Porque la vida no la tienes comprada Nada de atisa y la amistad engaña Nada segura, despiertes mañana Cuando te mueras no te llevarás nada Porque la vida no la tienes comprada Estoy convencido, me cuidan ángeles del cielo Mi prima, mi tío, mi padre, mi abuelo Y quizá sin su bendición ya hubiera muerto Hoy en día la vida vale una bala y es muy cierto Un desierto de envidias en busca de mi sed Mientras Dios me dice al oído No pierdas la fe y jura pelear Aunque la lucha sea dura Porque los golpes se curan Pero el respeto perdura por siempre Gente que vuelves importante Y pueden traicionarte para tomar el volante De un coche que corre deprisa y sin frenos De un cuarto a solas, de mil conciertos llenos Bendice a mis amigos, le pido a mi virgencita Y cuida a mis enemigos, ellos si lo necesitan Y si mi cita con la muerte se coloca Que sea lo que Dios quiera, él nunca se equivoca Duermo con un arma cargada Y la conciencia bajo la almohada Despiertan los tiros en la madrugada Porque la vida no la tienes comprada Nada se avisa y la vista de engaña Nada se cura, despiertes mañana Cuando te mueras no te llevarás nada Porque la vida no la tienes comprada Porque si lo escribes, suena real si lo vives The real family mobster Aquí no hay lugar pa' la traición Trabajamos en familia Misma sangre, mismo corazón El tiempo nos dará la razón Simple Don C MTL Riders